es la silhouette cameo pro la mejor opción para empezar mi negocio de calcomanías y estampados y con poca inversión o debo de empezar con la cameo 4 que tal amigos en este vídeo haremos el desempaquetado y configuración de la cameo pro bueno vamos a desempaquetar nuestra plotter y configurarla para hacer nuestro primer trabajo con esta máquina aunque ya hemos trabajado con la cameo 4 y nuestra graf tec 6060 queremos experimentar qué tan bueno es empezar con la cameo 4 pro una de sus ventajas es el precio ya que puedes conseguirla con menos de 400 dólares vamos a ver qué incluye nuestra plotter aquí tenemos este papel de propaganda y en esta cajita tenemos sus cables para conectar a la computadora y al tomacorriente también incluye su tapete de corte y como pueden ver está algo grande ya que su dimensión de corte de esta plotter es de 24 pulgadas vamos a sacarla con cuidado porque no queremos dañar algo aunque viene bien protegida pero aún así tendremos cuidado a comparación de la graf tec esta está más ligera y más compacta que no necesitará tanto espacio para colocarla bueno ahora vamos a remover toda su envoltura ya que viene con mucha bolsa plástica para que no se muevan partes de la máquina a la hora de su traslado bueno y después de un par de minutos ya casi terminamos de remover la envoltura aunque ya estamos ansiosos por hacer nuestro primer corte ahora vamos a retirar la protección del compartimento donde se colocan las navajas y seguiremos desenvolviendo los cables y las otras partes que nos faltan listo por fin terminamos ahora seguimos con las bases que son para colocar los rollos de vinil amigos si te está gustando este vídeo regálanos un like ya que nos ayuda mucho para que youtube recomiende nuestros vídeos a más personas que les interesa emprender su propio negocio con una plotter de corte te lo agradeceremos mucho bueno aquí tenemos todas las piezas listas para armar nuestra base donde se colocan los rollos de vinil bueno aquí tenemos el librito de instrucciones las navajas las bases y también trae unos adaptadores que pueden utilizarse si quieres colocar alguna otra herramienta donde va la navaja de corte honestamente nosotros solo hemos utilizado la navaja para cortar nuestro vinilo ya que nuestro enfoque pues es más trabajar con otros dueños de negocios bueno y aquí tenemos los cables que vienen incluidos para conectar nuestra computadora y también al tomacorriente bueno según las instrucciones así es como deben de ir las piezas así que vamos a seguir ensamblándola como pueden ver la plotter tiene unas aberturas por debajo y cada base trae un bordo que deben atorarse así ahí en esas aberturas para que no se meneen parece que ya quedó ahora vamos a desenredar nuestro cable aunque no es muy largo pero pues tampoco es muy corto esa parte azul es el adaptador que les comentaba hace un momento y es para colocar un plumón, bolígrafo o como le conozcas y como ven solo trae una navaja que es la que nosotros utilizamos para cortar nuestro vinil adhesivo y vinil textil colocamos la navaja en la base número 1 solo tiramos un poco hacia afuera para poder insertar la navaja presionamos un poco y nos aseguramos de que embone bien a un costado trae un pequeño espacio donde podrás guardar las demás piezas y no se te pierdan parece que solo podrás guardar dos o tres piezas ya que está un poco reducido pero bueno ahí está ahora esta pieza se coloca de manera que se sujete de las dos orillas esto es para mantener aseguradas las bases y no se desalinee el rollo de vinil al momento de hacer el corte una de las ventajas es que puedes cortar varios tamaños de rollo de vinil para eso deberás ajustar las bases dependiendo del tamaño que necesites y si vas a usar un rollo de 24 pulgadas que es el tamaño máximo deberás retirar esa base para que puedas colocarlo aquí tiene unas pequeñas bases que deberás ajustar dependiendo del grosor de tu rollo de vinil y para ajustarlo deberás de tirar de esta parte para adaptar al tamaño adecuado estas llantitas son las que hacen que se mueva con facilidad y para evitar estar quitando y poniendo partes para ajustar el vinil una herramienta que te recomendamos y que además es muy útil sobre todo si no tienen más ayuda es este rollo de aplicación que te servirá tanto para sujetar y alinear tu vinil al momento de cortar como también para agregar tu papel transfer a tu vinil bueno ya terminamos de armar nuestras bases ahora vamos a conectar nuestra máquina a nuestra computadora y al tomacorriente este es el cable usb una cosa muy importante es que cuenta con conexión bluetooth y si el cable no llega a tu computadora podrás conectarla por medio de este método bueno y antes de cortar nuestro vinil para hacer nuestro proyecto vamos a hacer unas pruebas primero ahora vamos a encender nuestra máquina y configurarla a nuestra computadora también vamos a ajustar los parámetros para hacer nuestro primer corte vamos a utilizar nuestro rollo de vinil adhesivo de 12 pulgadas y la marca es el oracle 651 en nuestra computadora abrimos el programa de siluet estudio la versión que tenemos es la básica o gratuita bueno vamos a colocar nuestro rollo y ajustamos las bases para poder alinear el vinil y procederemos a sincronizar la plotter con nuestra computadora aquí podemos ver esta flechita que nos indica dónde debe ir el vinil y esta parte de arriba es para que detenga el vinil de manera fija decidimos conectar a la computadora por medio de bluetooth así que buscamos nuestra cambio pro para sincronizarlas bien ya está lista así que enviamos nuestro primer corte a ver si los parámetros están correctos ya que la cuchilla es nueva ya casi termina el primer corte y vamos a ver cómo quedó bien ya terminó y parece que la fuerza de corte está un poco fuerte y después de ajustar bien los parámetros este fue el resultado final la verdad vale la pena invertir en esta plotter de corte ten en mente que para hacer este tipo de trabajos y muchos otros más deberás invertir en otros materiales y herramientas pero te aseguramos que tu inversión la recuperas en poco tiempo siempre y cuando tu propósito sea dedicarte a trabajar con otros dueños de negocios como restaurantes jardinería pintura construcción y varios más recuerda que puedes conseguir todas tus herramientas y materiales desde nuestra página de internet www.stickeraficionados.com también te invitamos a que te unas a nuestras membresías donde podrás acceder a nuestro estimador de precios para tus productos y darles un estimado a tus clientes también podrás utilizar el editador de imágenes y varios beneficios más gracias por todo tu apoyo no olvides darle like al vídeo y activar las notificaciones notificaciones